Es una enciclopedia más que una pregunta. Todo lo que siempre quisiste saber, y ya no te da miedo preguntar. Sigue la pregunta, ahora es una afirmación. Es una afirmación. Está, contesto preguntas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Nos expresa Daniel Elizalde, que hoy nos acompaña en estas dudas razonables. 18 de julio parece estar en una lucha por retomar el brillo de antaño. Aunque capaz que alguno no se dio cuenta todavía. Por eso lo recibimos hoy a Daniel para compartir algunas dudas razonables sobre nuestra principal avenida. Bienvenido, Daniel. Vamos, Daniel. Muchas gracias, amigos. Estar acá es un gusto. Espectacular. ¿Por qué está Daniel acá? Bueno, entre otras cosas porque Daniel acaba de publicar un gran libro. Para mí, el mejor libro que me ha llegado a mis manos en mucho tiempo. Pero está, es un tema que a mí me apasiona. No, yo quiero decir que yo estaba cuando te llegó el libro. Vos sos una persona muy especial porque lo tocas, como manoseas el libro. Me gusta leerlo, leerlo. Y dijiste, ah, pero esto es muy bueno. Mirá todas las fotos que tiene, Belén. El libro se llama Montevideo a través de 18 de julio. Podemos ver cuando Alejandro lo disponga una foto de la portada, por si lo ven. De repente van a una librería, a la librería de Diego Librero, ahí en el shopping más longevo de esta ciudad y se lo pueden comprar. Es un gran libro, pero en todo sentido. Tiene muchas páginas, 450, fotos excelentes y un trabajo muy minucioso que permite recorrer la historia de 18 de julio desde que ni siquiera se llamaba 18 de julio. Qué interesante, me lo tenés que prestar después, ¿eh? Te lo voy a prestar, claro que sí, porque yo no lo terminé, pero mirá, mirá, ya leí la mitad así y lo tengo marcado. Y aparte ahora viene la parte de las fotos que voy a avanzar más rápido. La primera pregunta, Daniel, ¿cómo surge tu interés en este tema? Imagino que no es algo nuevo, viendo que, entre otras cosas, viendo la solapa del libro, que desde 2014 te desempeñás como guía de visitas del Palacio Salvo. Contanos un poco cómo terminaste vinculándote, siendo, como nos decías, licenciado en comunicación con el Plan 86, que debe haber, creo que, cinco personas en todo el mundo que puedan decir eso. Sí, que hemos vivos sobrevivientes, que hemos pocos. Claro. Bueno, mirá, yo, en el 2013, sacamos un libro con Mariela García sobre historias del Palacio Salvo. Está agotado ahora. Y, bueno, ahí empecé con el Palacio Salvo. Después de eso, empezamos con las visitas. Hicimos el proyecto de visitas, que todavía hoy seguimos. Yo los hago de tarde, yo y yo, pero hace todo el día, hace Palacio Salvo, ahora visitas. Y, bueno, a partir de ahí, después, al tiempo, me empezó a picar el bichito de 18. Además, te das cuenta que, bueno, yo siempre viví por acá, por el centro. Ahí va. Y siempre, por el cordón, 18 era la salida de 18. Claro. Desde tarde no teníamos nada que hacer. ¿Vamos a mirar vidriera? Vamos a 18. Claro. Sí, a Tata, lo que sea. Justo metí un... ¿Metiste Tata? Metiste un sponsor nuestro de casualidad, espectacular. Qué impresionante. Viste, menos más, llegué temprano, estuvimos hablando un rato. Tenemos un sponsor y lo metió, mirá, mirá si te miento, ahí salió. Eh, qué bien. Bueno, viste, Tata Cordón, Tata Unión. Claro. En ese momento era solo cordón y unión. Bueno, y ahí había otras tiendas. Siempre íbamos a pasear por 18. Y, bueno, siempre 18 estuvo ahí, era el lugar. Y vos sabés que hace como 6, 7 años, el centro de fotografía es un llamado. Viste, siempre hace llamados el centro de fotografía para publicaciones. Y hubo un llamado que era nuevo, que era una publicación que era sobre Montevideo. Y a partir de ahí, dije, digo, voy a hacer un libro con balcones de 18. Dice, me ocurrió hacer balcones de 18. Porque era el libro fotográfico. Y al final, después no lo terminé, no me dio el tiempo, después no hubo más ese llamado. Y me hice una introducción para ese libro sobre la avenida. Claro. Y ese fue el germen. Empecé con eso y después dije, pues, está buenísimo. Más allá de la foto, lo que está bueno es la historia de 18. Y es un libro de autor, o sea, vos lo financiás de alguna manera. Y lo hicimos ahí con Guzzi también. Claro. Guzzi, ahí va. Con Guzzi Libre. Que se encarga de distribuirlo y también participa. Guzzi, y eso. Y bárbaro, como siempre. Los amigos de vos, ¿eh? Los amigos de vos. No lo vamos a descubrir nosotros. Bueno, por supuesto. Entonces, fueron los que se encargaron de toda la edición, el armado. Todos los marcos. Un compañero que hizo el armado hizo muy bien también. Bueno, quedó bárbaro el libro. Porque viste que una preocupación era cómo queda. La parte de lo escrito te llevó como cinco años, ponele. Porque cada cosa tenés que... Incluso, claro, es una calle que va cambiando. Yo encontré, claro, cosas que de repente, qué sé yo, el Gran Espléndide decía que era un banco. Y ahora ya es una empresa telefónica. Claro. Y va como todo el tiempo. Es imposible estar... Es lo que pasa, que te va... Además tenés que chequear bien. Porque de repente un lado dice una cosa, otro lado dice otra cosa. Entonces, capaz que para hacer un pedacito, estabas dos, tres días para hacer un tramo nomás. Sí, sí, un párrafo. Claro. Porque me trae una duda de dónde lo saco y bueno, voy a investigar ahí. Pero la cuestión es que, mirá, el principio del libro yo le hice como un reflejo de la ciudad. Es la parte que leíste tú. Es como la ciudad se refleja a través de la historia de la ciudad. Claro, es un repaso de la historia del país con Eje. Más de la ciudad que del país. En esas doce... En esa calle. Y siempre en el tramo de la Plaza Independencia hasta el Gaucho. Ya, yo aprendí que 18 de julio es hasta ahí. El otro, se bifurca, es otra historia. Claro, el 18 original era hasta ahí. Porque la ciudad nueva, cuando la trazaron en 1830, era hasta ahí. Hasta elegido. Claro. Entonces, en esa... Después era tierra de nadie. Y ahí habían acuchillado Robocopa. Y en el ejido antes también. Entonces, ahí ese tramo de 18 es el más rico. Están todos los edificios y las historias. Eso es lo otro lindo. Que nosotros, la segunda parte, yo había pensado, después de ese reflejo de la historia cronológica que hacemos. Había pensado poner tipo listas, viste. Los boliches, los cafés, los cines, las tiendas. Pero quedaban medio, cada vez quedaban medio aburridos. Entonces, un día se me ocurrió hacer por esquinas. Que era más difícil, pero mucho más lindo. Claro. Entonces, la segunda parte, arrancás en la Plaza Independencia. Ibas, Plaza Independencia, Andes, 18 de Convención. Hasta Ejido. Que fue el mismo camino que recorrí ayer. Hasta la Esplanada. Exactamente. Hice eso. Pero no me quiero adelantar. El libro... Disculpa que te corte. No, no. Dale, contame. Llama la atención por la cantidad de fotos hermosas que tiene, de estas 200 años de historia. Y podemos repasar algunas que traje. Le voy a pedir la foto número 2. Para, bueno, ver la historia de 18 de Julio y, como vos decías, de Montevideo, a partir de esas apenas 12 cuadras. Empezando con esta, que es la foto número 2, que se vincula con la columna de la semana pasada. Porque, te cuento, hablamos, Daniel, de árboles de la ciudad y hablamos de las 33 palmeras que estaban ahí. Donde yo no las había visto nunca tan chiquitas. Están como prácticamente a ras del piso. Claro que sí, sí. Viste a reconocerlo, ¿no? Claro. Están muy buenas. A mí me llama mucho la atención las fotos de 18 de Julio en las que no está el Palacio Salvo, ¿no? Total, total. ¿Pensás que hay un antes y un después en la historia de 18 de Julio a partir de la construcción del Palacio Salvo? ¿O ya 18 era 18 aún sin el Palacio Salvo? Bueno, mirá, 18, ponele 1915, por ahí cuando la Sarandí empieza a, la clara es peatonal, Boulevard Sarandí, se empieza medio a dejar un poquito más de lugar a 18 y empieza la gente a cruzar. Claro. O sea, imagínate que en el medio de la plaza, la plaza en 1830 la trazaron, pero en la mitad de la plaza estaba la Ciudadela. Claro. Y se transformó en un mercado. Que tenía una forma irregular, ¿no? Claro. Como un trapecio. Era, ahí está, exactamente. Entonces la plaza era toda la presidencia, pero en la mitad tenía una Ciudadela. Y la parte de la Ciudadela era la parte interior, la que daba a Sarandí, donde está ahora, más o menos, por ahí. Entonces toda la parte de donde está el Palacio Esteves y eso, ahí sí estaba la plaza. Pero del otro lado era la Ciudadela y era imposible. 18 empezaba cuando terminaba la Ciudadela. Claro. O sea que, por eso empieza el libro en la plaza. Porque 18 empezaba no donde termina la plaza ahora, sino donde está el Monumento de Artigas. Claro. Por esa altura. Por tal mausoleo ahí. Claro. Que ahí estaba el fin de la Ciudadela, que se había transformado en mercado hasta 1877. Entonces, ahí empezaba 18. Empezaba la aventura de ir hacia... Ya, eso sí era el Farhueza. Claro, sí, 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 sí. Bueno, en la siguiente foto, que es la foto 3A, porque ya tuvimos que poner números y letras, podemos ver al Palacio Salvo en plena construcción, aprovechado como espacio publicitario con modalidad de canje, por lo que estuve viendo, porque vemos que aparecen, por ejemplo, ascensores Otis, ahí entre los chivos, Cemento Artigas, que también... Y después hay marcas exóticas como Lavamelena, que no sé si era un shampoo o qué, pero hay una que dice Lavamelena. Me pareció fantástico. La Form, viste, está... Yo ayer, mientras recorría, pasaba por ahí, por esa suerte de arcada que tiene abajo, y me preguntaba, ¿qué habrá sentido la gente de hace 100 años cuando se empezó a construir semejante...? Ese monstruo, ¿no? Monstruo, ¿no? Que nosotros, de repente... Yo intenté establecer un paralelismo con lo que sentíamos nosotros, Santi Capaz o Belén, recientemente con la construcción de la Antel Arena, que iba pasando y veías que algo iba creciendo, pero claro, esto en un lugar mucho más influyente, no la Loma del Quinoto, como decía Sergio. En un lugar emblemático, la plaza. Y en un tiempo donde el edificio más alto no tenía más de 12 pisos. No le llegaba ni a la punta de pie. Claro, aparte era el más alto, creo, de Sudamérica. Sí, fue por unos años, fue el más alto de Sudamérica. ¿Te das cuenta? Son 27 pisos tiene el precio salvo. Entonces, hay que ponerse en la cabeza que pasaba por la plaza, cruzaba la plaza y veía eso, y esto que cada vez iba cada vez más alto. ¿Cuándo termina esto? Yo supongo que por eso ponían tanta publicidad, porque toda la gente, los ojos iban para ahí. Y ahí veía ser la Pamelena. Fue un primer mural publicitario. Espectacular. Y aparte, el tipo de construcción, además. Porque no es un edificio alto solamente. Claro, es lindo. Un edificio único. De hecho, la canción que estábamos escuchando de arranque, que se escuchó un poquito nomás, se llama Torre de Montevideo, y es del líder de Blur, que se ve que vino un día acá, y le gustó, y le hizo una canción al Palacio Salvo. ¿De Blur, Blur? Blur, Blur. Estaba en el Hotel Victoria Plaza. Claro, y miraba ahí. Qué genio. Estaría medio... No, algo se había fumado, pero... Y le pegó para ese lado. Para ese lado. Claro, espectacular. Vamos a pedirle a Alejandro la siguiente. Igual la canción no sé si me gusta mucho, pero es como medio de, ¿no? Medio como de dentista, no sé, medio raro. Pero bueno, está, la hizo. Podemos ver la siguiente foto, la 3B, donde ya hay una foto del Palacio Salvo, construido, recién construido, con los autos yendo por la izquierda, sabemos que es antes de 1945, por eso. Y lo que más me llamó la atención, claro, al no estar el edificio del que hablamos el otro día, Santi, el edificio Ciudadela, se podía ver la Iglesia Matriz de 18 y Paraguay. Algo que a mí me impresionó muchísimo, ¿no? Como que vos pensás... Yo, en las líneas del libro, identifico como que no... Hubiera sido mejor que no estuviera ahí ese edificio. Bueno, mirá, yo cuando hago las visitas... Tema polémico, ¿eh? Sí. En la visita del Palacio Salvo, vamos al piso 11, a la terraza abierta, y cuando se termina la base, empieza la torre. Y ahí les muestro a los turistas, les cuento la historia de la plaza. Y casi siempre, hay algún turista que me dice, ¿y ese edificio cuándo lo van a tirar abajo? ¿Ese edificio qué es? ¿Cuándo lo van a tirar abajo? Y yo, no sé si se van a tirar abajo. Claro, te tapa todo, tapa toda la plaza. Y bueno, y eso que decías vos que no te dije hoy, que el Palacio Salvo cambió, y sí, era como la culminación de todo ese proceso y de esa marca 18, seguramente fue el Palacio Salvo. A partir de ahí ya... Sí, explotó. Definitivamente. Una duda que me quedó, y que obviamente vos vas a saber explicar mucho mejor. Veo que el Palacio Salvo tuvo como modificaciones de algunas cosas, de adornos, o cosas de mampostería, que después decías como que no se guardaron los moldes, como que eso se perdió. Contanos un poco qué diferencias tenía el Palacio Salvo original a grandes rasgos con el que podemos ver hoy. Bueno, mirá, primero que arriba tenía un faro. Claro. Que duró un tiempo, pero... Ahora le pusieron como una lucecita, Ahora le pusieron una lucecita. Después que sacaron la antena. La antena que ya fue. Claro, primero el faro, la antena, y ahora pusieron eso. Pero, y después tenía mucho más adorno ¿Era un faro, faro? Sí, eso quedaba. Era un faro, faro. Faro, y lo sacaron porque se confundía a los barcos. Falta todavía. Seguí. Seguí que falta. Imagínate, año 28. Se chocaban contra el murallón. Había GPS, quedaban ahí. Estoy en algo que dice Neptuno, pero no sé. Sigo. Ven y ya. Siga, me va a dar un cartel. Entonces, mandaron a sacar. A pagar. O sea, pero lo sacaron después, pero mandaron a pagar. Y bueno, y tenía muchas más adornos de lo que tienen ahora. Viste que para eso es medio rococó. Pero era muchísimo más. Vos fijate las fotos viejas, las que están más cerca de la torre, tenía donde, si vos mirás de abajo donde están los balcones del piso 17 y los pisos altos, van a haber unas manchas negras pegadas al edificio. Y ahí es la marca de los adornos que había. Claro. Pero eran adornos de tres pisos. Mirá. Bajaban y era mucho más rococó. Y abajo también, también viste que hay unos bronces. Sí, ayer vi que era como con animales marinos. Son todos animales marinos. Son espectaculares. Nunca había fijado en eso. ¿Viste? Sí, como tipo unos pulpos. Hay pulpos, caballitos de madre. Se ve que hay varios edificios que tienen esa misma estética. El edificio en el que vivo yo nos dimos cuenta mucho tiempo después de que nos mudamos de que tiene todo a lo largo caballitos de mar. Y después el otro día estábamos en un edificio en otro barrio totalmente distinto y tenía también como pulpito. Se ve que en un momento estaba de moda. Estaba de moda el pulpito. Viste que son cosas que la gente pasa y no advierte mucho. Incluso tiene una gárgola arriba en el techo del pasaje y nadie la ve y las maras fantasmas y todo eso. Pero entonces y todos esos cambios los más fundamentales son esos. El faro y todas las decoraciones. Te voy a preguntar por otro elemento importante de 18 de julio que está desde muchos años antes que el Palacio Salvo. El de la foto número 4 una foto que es de 1867 no es esta la foto sino la siguiente creo. Capaz que me va a fijar por las dudas que esa misma esa es la foto que te quería mostrar de 1867 la foto. Pobre está muy sola. Está solísima. Qué mole. La dejaron re sola. No había nada alrededor. Sola y aburrida. Un ejemplo de Desgarradores que está sentado No, no, no. Lo encontramos en la plaza. Nunca llegó. Y llegó y no había plaza porque está el monumento antes de que hubiera una plaza alrededor. ¿Y los dos farolitos? No, no, no. Había quedado por Tinder ahí pero además dónde te encontrás si te perdés se encontró lo que había. Y de noche para ir de noche estaba lindo. No sé cuántos de los que están escuchando saben exactamente el nombre de este monumento. La pregunta la columna de la paz ¿fue el primer monumento público de 18 de julio? Sí, fue el primer monumento público y la plaza fue la primera que trazaron cuando hicieron la ciudad nueva Trazaron pero no construyeron o sea, estaba ahí Estaba ahí lo único que tenía estaba bien en el centro de la ciudad ¿fue el kilómetro cero? Estaba bien en el centro de la ciudad nueva y al poquito tiempo le pusieron la columna que tiene viste que era la columna de la paz porque la batalla de Cagancha había pasado hace dos o tres años cuando hicieron no fue un recuerdo de una batalla antigua una batalla reciente era los que habían ganado la batalla y estaban ahí de hecho el otro día para otro espacio vimos como que había sido forjado con no sé si era bronce dos cañones de cañones de los bandos enemigos andás a chequearlo pero simbólicamente estaba buena pero ¿qué pasó? viste que tiene un gladio una espada sí en un momento tenía otra cosa tenía una esposa era claro era la 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 columna de la paz entonces año 1800 ahí no me acuerdo del año exacto pero en 1880 por ahí hay una tormenta acá hay un rayo y casi quiebra la base de la columna entonces tuvieron que sacar para arreglarlo imagino la oposición quejándose el intendente ya se cayó la primera tormenta bueno la cuestión era sacano para arreglar y cuando están arreglando ¿qué se le ocurre? el tipo la está arreglando bueno una espada no queda bien ¿cómo? una espada primero está pisando una cabeza bien como concepto de paz bien y después la espada entonces le dicen vamos a sacar la espada según la espada pusieron unas cadenas rotas sin consultar ¿no? el tipo le gustó para eso a ver si hay una tendencia en algún momento sería y pusieron las cadenas rotas y ahí empezaron a llamar de la libertad claro las cadenas rotas las cadenas rotas después en los años 40 por ahí otra vez estaba mal la cambiaron de vuelta le sacaron le arreglaron la base y ahí le pusieron de vuelta no el original pero pusieron un gladio como el original y quedó ahora quedó otra vez con la espada la columna de la espada del gladio ahí está en el libro en el libro identificás algo así como un golpe de gracia para la vida comercial de 18 de julio que curiosamente vino de la mano del retorno de la democracia en términos cronológicos te voy a pedir que te pongan los auriculares para ver si vos y los demás se acuerdan de esto como en las capitales más famosas Montevideo Shopping Center el mayor espectáculo comercial del país para comprar y pasear Montevideo Shopping Center donde comprar vuelve a ser un placer desde hoy su dinero compra más que ayer en Montevideo Shopping Center todos los días inclusive domingos de 10 a 21 horas viste como destacaban el inclusive domingo que era lo que fallaba el centro 10 a 21 pero si los domingos no había nada estaba todo cerrado allá pero por lo que vi en el libro la crisis no comenzó en el 85 sino que mucho antes donde ubicás el comienzo del declive de 18 de julio y en que elemento se hacía visible si era porque no sé vendedores ambulantes cerraban comercios cerraban cines todo es como dice ahí reflejo en la primera parte del libro reflejo de la historia de Montevideo en el 18 de julio y bueno en el 55 empezó la crisis económica y después fue la crisis social la habitaba dura pero la dictadura hicieron cosas buenas también no los accesos quedaban lejos pero bueno cortaban los árboles de blanco lo pintaban de blanco o lo cortaban prefiero que lo pinten de blanco claro lo cortaban yo también pero ahí empieza en los años 50 empieza la crisis en el uruguay y poco a poco se va viendo en 18 y empiezan bueno cuando me hace el libro toda la parte de las manifestaciones toda la represión todo eso es antes de la dictadura si los 60 claro una violencia tremenda claro eso es mucho antes y cuando comienza la crisis o mientras está transcurriendo supongo que los edificios empezaban a deteriorar y cerraban comercios claro y era problematizado en el momento o en ese momento estaban acuciados por problemas más grandes y no se podían detener a pensar si el edificio tal o cual se estaba viendo abajo en esos momentos estaban acuciados por otras cosas entonces como los bueno el palacio Jackson el que estaba ahí en el placer libertad lo que estaban abajo no pasó nada eso fue en el tiempo de la dictadura pero que hicieron el edificio ese amarillo que estaba en la esquina pero eso como que venía la crisis y eso se venía y 18 fue un testigo de todo eso y bueno y después imagínate terminó la dictadura entonces voy a juntar era peligroso juntarse a más de 4 personas imagínate imagínate en 18 se terminaron los boliches la única lo único permitido concentración eran las colas del cine claro o el fútbol o el fútbol pero ahí en 18 las colas del cine era ideal para conspirar ahí en la cola del cine che vamos a ver no sé vos dirás que el tipo estaba en la cola y no entraba nunca a ninguna función seguía ahí otra vez otra vez me la figura bueno ya que estoy de acuerdo del tiempo de la dictadura en el cine Liberty que ahora hay una una iglesia no sé qué se llama qué raro ¿no? una iglesia donde era un cine sintomático bueno en la semateca también era ahí donde era el 18 de julio el 18 de julio sí ayer me enteré que había una estaba abierto dije ah qué bueno había un cine no era no sé qué el señor no sé qué el señor entonces ahí en el cine Liberty daban tras noche 0.30 los sábados en tiempo de dictadura daban la naranja mecánica Gustok y alguna otra más eso decías pa esto yo nunca fui porque era chico yo todavía pero se juntaba todo el mundo claro el que va a dar la naranja mecánica 12 y 20 al sensor se le pasó esa también se le pasó la naranja mecánica se creía que era de dibujito no de la Holanda de Kreis la Holanda de Kreis como poco eran bolche como poco había una que era en Cinemateca una vez llamada Pulgarcito que era sobre el salvador la guerrilla no era el clásico infantil no sé la pasaron por esa y la dieron como 15 días Pulgarcito y era salada la película Blancanieve y era sobre qué sé yo Susana Pinto qué elemento o edificio o lugar o costumbre o elemento como decía de 18 de julio de tu infancia extrañas más yo para mí yo creo que a vos no te gustan tanto pero a mí me gustaban mucho los de la foto número 5 a ver a ver la recreación de Reyes tranquilos troles a mí me gustaban mucho los troles me gustaban muchísimo era como una aventura viajar en los troleuses y vos qué extrañas y qué extrañas algo de esa vida que aparte vos te criaste ahí yo le contaba también a él que mis abuelos vivían en 18 y Río Negro y mi padre trabajaba ahí entonces yo pasé mucho tiempo en mi infancia de los 1 a los 4 años prácticamente en esa quina y en la placita del Entrevero era mi lugar y sí es que yo lo que extrañaste en mi caso son los recuerdos de la infancia claro viste cuando eras chico que ibas a 18 a pasear pero en fin yo qué sé si vos me decís evolucionó 18 y está bueno todo lo que haya cambiado viste porque sigue siendo el lugar ese aunque por más transformaciones que se ha tenido y bueno lo que te ven son esa nostalgia de que eras chico y eso pero no hay tanta cosa que yo digo como extraño capaz que si fuera un poco más viejo capaz que hay unos boliches hay gente yo cuando entrevisté para esto muchos veteranos me decían bueno por ejemplo la Vascongada está más la Vascongada donde está ahora una de las galerías frente al entrevero era un boliche que entraba por 18 y salía para San José y no salías igual que como habías entrado seguramente no además era un boliche moderno porque hay unas cosas que te traían como un y habían cócteles y todas las cosas de esas yo que sé papito que estaba donde estaba Madonna son todas cosas que yo que sé bueno mismo Tata me acuerdo que vendían un profe me decía el otro día la pizza que vendían en Tata y yo te acordás si es verdad cosas que es porque eras chico claro jugueterías que había también el Bazar Mitre yo llegué al Bazar Mitre que era un lindo lugar pero hay cosas nuevas y está bueno las plazas tan lindas las plazas tan lindas de verdad porque eso es una visión que se recoge en todo el libro de Daniel que uno siempre tiene la idea de Montedeo de Primente el espíritu que te deja el libro no es ese es el de reverdecer como estamos mejorando exactamente yo creo que sí sobre el final te voy a preguntar un poco a la luz de algunos proyectos que se han conocido como te imaginas o como proyectas Montedeo para el futuro lo decíamos al principio respecto a que los principales actos políticos y los principales festejos políticos o futbolísticos han tenido a 18 de julio como principal escenario también los principales conflictos también la huelga general ¿qué eventos puntuales movilizaciones o festejos se te viene a la mente a lo largo de la historia de la ciudad muchos de los cuales están reflejados en el libro si muchos están en las historias vieron que el libro tiene historias cortitas que las me echamos al final de cada capítulo de una página o dos páginas con una imagen muchas de ellas que son cosas bien puntuales de un día me acuerdo me acuerdo la primera vez que me acuerdo haber ido a 18 de julio a festejar fue en el mundialito que fui que yo en el 81 claro fui a principios del 81 me acuerdo que fui caminando yo vivía en Rivera y Shambi fui caminando hasta Rivera y 18 y para mí había tipo atravesado el desierto del Sinaí o sea había hecho 10 cuadras pero para mí eran 55 y eran 7 millones de personas las que había no, no espectacular claro pero esa costumbre era festejas y no pensás vas a 18 con una bandera capaz que no haces nada y te volvés igual claro era como la costumbre era la ingenio ir a pararnos yo era chiquita ir a pararnos con una bandera 97 yo fui en el 83 cuando hablamos de la Copa América y con el 88 con Nacional fui también y claro y el 80 también claro yo era era muy chico no me acordaba este bueno el 82 no fui el 82 no fue es de tu palo y no le debelé nosotros los de profesor no vamos a 18 a festejar porque somos 2, 3 a 21 de septiembre festejamos ahí por lo menos vos imagínate hay fotos hay muchas fotos en el libro en los años 20 cuando Uruguay salió campeón claro fue por 18 18 que aparte en el día creo que también era como la transmisión aquello de ataca como era el ataca argentina gol uruguayo bueno eso no sé si ahí ahí hubo en el solís o en el solís tenían los parlantes pero imagínate la sirena del día era un lugar claro que te marcaba incluso después acordate después de la dictadura después de la dictadura cada vez que la gente pasaba por las manifestaciones pasaban por el día empezaban a gritar el día dijo sí después lo dijo no el día dijo sí una cosa o sea que eso seguía más allá de los hechos pero imagínate festejo futbolístico Uruguay Nacional de Peñarol mucho después y las manifestaciones son y no solo nosotros nos acordamos siempre bueno yo me acuerdo siempre las manifestaciones ponerle la sonada 9 de julio otra cosa contra la dictadura pero también había ahí hay fotos en el libro muchas fiestas también tipo fiestas de la locomoción que salían todos aviones bueno hay desfiles fotos de desfiles en la época de la dictadura había mucha gente eso eso lo digo también ahí ¿viste? ahora todos se estuvieron en contra pero mirá que había muchos aplaudiendo ahí a la torre pasaban los tanques y había unos cuantos pasaban los restos del prócer y ven los restos vamos muchachos por fin llegaron se emocionaron Melén se emocionaron no se vayan más y bueno y todo eso imaginate los años 20 los años 30 los festejos en la Maracaná lo que habrá sido el 18 de julio bueno festejamos cuando le ganamos a Gana imaginate fue una locura eso fue una locura y después vino la dictadura y se terminó y después volvió recién el mundialito fue pero claro hasta ahí hasta ahí nomás incluso lesiones lesiones que no hubo suena un teléfono esto es radio en vivo radio verdad para mí tiene que atender atender para mí tiene que atender claramente decirle que estás en diálogo con la CNI hay 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 gente que no está escuchando el programa increíblemente increíble pero para mí están escuchando y quieren ver si es en vivo hay una cosa igual que mientras él silencia el teléfono se me ocurría preguntarles a ustedes porque yo no tengo mucho recuerdo siempre fue esa bifurcación de festejos en 18 y en la rambla o eso fue a partir del mundial de 2010 en mi recuerdo siempre se iba 18 a festejar al menos era lo que lo que usaba yo porque yo tengo el recuerdo eso de actos políticos y de y de cuestiones futbolísticas en 18 y me acuerdo a partir de 2010 que incluso el circuito primero era la rambla no sé qué y terminaba en 18 lo que se empezó a hacer creo que en el 94 y creo que está reflejado en el libro también es a separar las zonas de festejo ¿no? este sabiamente porque justo en el 94 que festejaban todo al final festejó uno solo sí tengo un amigo que fue a festejar y se volvió lamentablemente eso fue es interesante eso como se va además claro antes de festejos eran dos solo dos chances el bipartidismo claro entonces ahí empezamos a dividir y como la parte del 8 de julio quedó más que nada para el Frente Amplio vos fijate el Partido Nacional quedó para de la Plaza Matriz claro quedó Frente Amplio y con eje en la 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 y de donde está la casa del Partido Colorado quedó para el Partido Colorado claro en la calle Martínez un poco perdón viendo tu tuve mal viendo tu interés por las fotos plasmado en el libro ayer te contaba que hice este ejercicio en lugar de irme caminando por 25 de mayo y luego Uruguay me fui por 18 intenté poner ojo de turista y dejarme sorprender por los edificios me llamó la atención la cantidad de edificios hermosos y detalles que nunca había visto y te propongo en este ejercicio compartir algunas fotos y que vos compartas algún dato no demasiado extenso porque así entran la mayoría y no tenemos tanto tiempo la primera es la foto número 6 no es muy original pero bueno la clásica foto me paré ahí en la plaza y le saqué así como para todos se llega a ver en el fondo el edificio del gaucho y bueno ahí está el amigo de todos el gran amigo de Falsosalvo marcando ahí el principio de 18 ahora que 18 nace ahí vos sabés que él lo marca el palacio de Salvo y el edificio también el gaucho claro y el edificio de que está la torre del gaucho claro en la torre del gaucho del palacio de Salvo queda este tramo de 18 queda donde sucede todo está toda la pomada donde está toda la movida y ahí tenés la foto ahí bien derechita de la calle me anoté una pregunta del 1 al 10 siendo 1 el peor momento histórico del palacio de Salvo y 10 el momento de su inauguración donde estaba con todos esos detalles ¿en qué situación crees que está actualmente el palacio de Salvo? y yo creo que está ponerle un 7 bien no está tan mal él hace la visita guiada si ponía un tono y ve nadie no no en los 60 uno 70 60 vos imagínate que recién en el 95 que se lo iluminó no se nombró patrimonio histórico ah no era todavía en el 96 o sea que tuvo que esperar 11 años de democracia para nombrar patrimonio histórico el edificio ahí es que lo trancaste las cosas que hacían pero lo anterior era todo todo legal destruían edificios y no pasaba nada voy a la siguiente foto un edificio que no está creo en 7 puntos que es el edificio del Jockey Club ¿por qué un edificio tan lindo y que impresiona tanto sobre todo cuando pasas por al lado capaz que de enfrente no te choca tanto pero lo ves de acerca y es una cosa como monumental ¿por qué está en ese estado así de semiabandono? mirá es una cosa muy rara lo que pasa con el Jockey Club porque hace unos años cuando empezamos la visita justo en el 2013 por ahí lo había comprado el grupo Pestana un poco portugués de hoteles que todavía viste el cartel ese que dice un patrimonio hace 2, 3 años y ese grupo Pestana ya sigue siendo de ellos pero ¿qué pasó? lo compró para hacer un hotel 5 estrellas arreglaron el salón de abajo no sé si fueran ustedes un año que estuvo abierto se llamaba el restaurante del Jockey ¿sabes lo que? es un salón todo bar de co quedó espectacular un día lo abrieron para el patrimonio que no habían hecho todavía todos esos arreglos y está espectacular ese salón se mantiene lo arreglaron todo lo restauraron tuvo un año estuvo el boliche abierto y no sé que no iba mucha gente al tiempo el año cerró y la condición para hacer el hotel era que desalojaran el edificio de enfrente viste ahí en 18 Yandes que en frente era de los narcos sí, sí, que estaba todo tomado estaba todo tomado y vendían los apartamentos con papelitos te ponían ahí te vendían la escritura bueno incluso contigo adentro o sea la vendían llegaba y tal era un desastre te llevo las cosas no, no, dejá las cosas te decía sí, no, eso dejálo ahí que es mío bueno, eso el compromiso para que hicieran el hotel era que desalojaran el edificio y en un año lo desalojaron todo me acuerdo que ahora que hiciste había cada vez menos gente menos cosas y lo desalojaron el edificio ahora es otra historia pero el hotel nunca pintó nunca pintó no sé qué pasó pasamos a la siguiente que tiene es un edificio que tiene un estilo muy diferente por ejemplo el Palacio Salvo pero que por lo que vi se construyó apenas 5 años después que el Palacio Salvo que es uno de los más lindos para mí el Palacio Lapido el edificio Lapido ¿qué nos podés contar de este edificio donde supo funcionar un diario muy importante el popular primero estaba la triuna popular años 20, 30, 40 por ahí después estuvo el popular en los años 70 después se juntó con la hora y fueron la hora popular sí pero ya no estaban ahí cuando se juntó con la hora no sé dónde era que estaban pero fue famoso que la historia contamos en el libro en los sótanos tienen un estacionamiento y en los sótanos del estacionamiento encontraron los negativos de las fotos de Aurelio González las fotos del diario popular Aurelio era fotógrafo sí, sí, sí que es el archivo que está disponible que ahora está en el CDF claro y bueno y ahí aparecieron que es una historia buenísima hay fotos fantásticas hay fotos alguna foto nos la dio Aurelio para ponerlas en el libro en el libro y otras están al cuidado del centro de fotografía también usamos alguna de ellas vamos con con el siguiente que es un edificio que a mí me gusta mucho para mí de los dos o tres más lindos de la ciudad y que está creo que en un buen momento el edificio del Rex bueno el edificio del Rex otro que ese sí es un claro ejemplo también de edificio que hoy lo ves y está muchísimo mejor de lo que estaba hace 20 años bueno todos estos edificios imaginate que se hicieron entre el año 20 salvo ese 28 el Rex es del 30 y algo entre el año ponerle 23 y el 35 sí el lapido también en esa época pareció Díaz el lapido éramos campeón en el mundo tricampeón en el mundo que querés era el lugar de las vacas gordas claro y casi todo cuando hice la parte cronológica y empecé a poner ese edificio pero están todos los famosos y los no tan famosos saltos también casi todos son de esa misma época es una hermosura este y este edificio además la gracia que tiene este edificio vos imaginaste que antes la plaza de Entreveros no existía en los 60 es la plaza de Entreveros entonces que ahora es libertador se llamaba Diagonal Agraciada iba del palacio legislativo hasta hasta el hasta 18 claro terminaba en 18 entonces cuando hicieron este edificio el Rex la idea era que se comunicara visualmente el palacio legislativo con el Rex que vos lo mirás y son las dos puntas del camino entre el palacio legislativo y el edificio incluso se gritaban desde ahí dale votar dale cómo va la cosa ahí qué porcentaje hay de votación muy cerca porque viste que no sé si te vas dando cuenta que voy avanzando por 18 de julio en dirección al gaucho exactamente y en la siguiente esquina la esquina de 18 y río negro encuentro este otro que es parecido anterior creo yo que es el edificio de london parís ves este edificio si es anterior este es 1908 creo que dice ahí arriba o sea que es de los primeros a mí siempre me impresionó la imagen del atlas del atlas sosteniendo el mundo que claro yo como mis abuelos vivían enfrente y en el último piso me quedaba más o menos a la misma altura y me impresionaba la imagen del muñeco ese sosteniendo así donde se caiga un día espectacular y la experiencia de comprar en el london parís sería muy distinta a la de comprar en un shopping obvio vos no llegaste pero cómo qué sentía la gente en aquel momento y mira el london parís fue la tienda emblemática ahí primero era una una empresa de seguros mira y el london parís era solo el primer piso claro cerró la empresa porque a seguros se lo llevaron presos claro Andrés muy bien tapillo hoy que así y como estos mil entonces después fue creciendo el london parís y al final era lo que es ahora el edificio este pero seguía para Río Negro y seguía para 18 mira era mucho más más grande de lo que es ahora y tenían este claro ellos fabricaban importaban tenían de todo y no vendían ellos vendían este vos les podías devolver la mercadería si no te gustaba y vendían empezaron la venta por catálogos claro ellos cambiaron toda la que los mató por lo que entendí el crédito cuando empezó el tema del crédito ellos no vendían el crédito claro que los mató el tema de los proveedores y cositas y sabés que no podían hacer liquidaciones ni rebajas y en los años 60 el día del centro estaban en el horno no podían descontar nada el día en los años 60 estaban medio con mucha mercadería acumulada y es que hacen la multi se llamaba que fue ya estaba fue en el 63 creo y el london cerró en el 66 estaban ahí estaban malena y ahí hacen una liquidación que le contamos la historia ahí en el libro no llegaste todavía no llegué porque me reservé quería tener la conversación y después leer la segunda 18 Río Negro ahí está esta historia la multi vos sabés que estuvieron como 15 días y vendían todo a precios regalados y están las fotos de cuando se se hace inaugura todo 18 cortado lo cortado mal viste toda la gente por 18 por Río Negro un montón de gente haciendo cola haciendo fuerza pero dice que rompieron los vidrios cuando entraron la presión de la gente se rompieron los vidrios después Carlos Gutiérrez era más o menos era como es que hacen los viernes en el shopping como es Belén que dicen las bicoca o eso de las rebajas el viernes Black Friday eso que la gente se dice pero mirá lo que le erraron viste que siempre te dicen rapidito hasta agotar stock hasta agotar stock estos no se avivaron con eso entonces pusieron 15 días se le queda todo estos precios a los 3 días ya les sabían los locos se iban que siguen comprando para cumplir y al final les salió más caro 100 metros después llegamos a 18 y Paraguay y vemos este edificio que capaz que es menos conocido el de la foto número 11 a esta altura ya lo estoy volviendo loco Alejandro con la foto que nos podés decir de este que es raro como que no es de los más conocidos no es de los más conocidos se incendió hace poco este es un hotel hotel ahora hotel a la malla este y ahí ese edificio se llama Vero y fue con un concurso de todo lo que hicieron ahí te cuenta la historia del edificio esos años también y es un edificio muy lindo y es raro es rarísimo es raro pero es un edificio lindo además tiene un mirador arriba tiene una piecita allá arriba del todo chiquita en la siguiente bueno vamos a ver una foto un poco más de cerca de la columna de la paz donde vemos que tiene el gladio no tiene más las cadenas ayer me encontré en esa plaza está lleno de gente repartiendo listas incluso estaba Rubio el de la 326 me dio una lista y se la agarré obviamente porque fue de los pocos que nos contestó que ya ves que hicimos un te hablás con los candidatos intendentes bueno ahí tenemos yo te iba a preguntar por qué le habían cambiado el gladio pero obviamente ya lo respondiste pocos metros después está un edificio muy emblemático del que hablamos hace relativamente poco también hace dos semanas el Palacio Montero o Edificio Sorocabana también que para mí es el más lindo de todos no sé vos si tenés más allá dejando de lado el Palacio Salvo que es como fuera del concurso tenés algún preferido y ahí me gustan unos cuadros este es uno de los más lindos pero también es muy lindo el que está del otro lado de la plaza se llama Quiarino el Quiarino Juan Vicente no tengo conocimiento no tengo mucho conocimiento es difícil pero sabés que está muy lindo también pero este es precioso y aparte está lindo mantenido está bien mantenido está muy bien mantenido y bueno y abajo está Sorocabana tiene mucha historia pero esa parte de la plaza cuando hicieron la plaza me decía estaba sola la plaza eran todos barracones y la parte norte tiene una bajada muy grande la plaza hacia el norte y eran todos casas viejas y cosas había una fábrica de caño donde está el cineplaza y de este lado de acá había circo donde está la onda bueno ahora estamos en la onda en los tribunales era todo un circo había ido pero está más fea la parte norte de la plaza de lo que está la parte sur no sé si están de acuerdo pero me parece a mí puede ser es que todos los arreglos viste que se hicieron el pasaje de los derechos humanos todo se hizo hacia San José hacia San José y no hacia el hecho de que haya cerrado el cine me parece que no colaboró de noche se pone complicado mira los años 40 lo que era la plaza el solo cabana la onda el café libertad que era otro que había y otro que no me acuerdo de nombre ahora que era otro importante también en la plaza toda esa movida después se cerraron los boliches se fue la onda después cerró el solo cabana el cine plaza que es de los 50 cerró en el circular hay obras de Moré no sé eso dice muchas cosas la decadencia todo mal inmediatamente después llegamos a Yaguarón y vemos el edificio del día que bueno que ya lo mencionamos que bueno hoy de venido y aparte ya tenemos la como es que se dice la bicicela bueno eso le quiero preguntar de hecho venía a cuento de la siguiente que es en la misma esquina donde también hay un lindo edificio del mismo estilo creo yo nos dirás vos como se llama este lindo edificio ese es el café Montevideo el café abajo que había el café Montevideo está en los años 30 20, 30 se nota que es de la misma época porque están hechos como con el mismo molde es muy lindo y ahí se ve un ciclista cruzando y la pregunta que bueno te hacía Santi que también te pensaba hacer yo ¿qué valoración hiciste vos en el momento que se instaló ese cambio capaz que el más radical que se ha introducido en lo que va el siglo capaz y yo creo que sí porque cambió un poco al final no fue tan no fue tan determinante ahora está y no pasó nada se naturalizó no se murió nada el Edil Diego Rodríguez que está todo el tiempo con eso si no tuviste a veces que no no murió nadie ahí está entonces yo al principio decía eso es peligro pero en realidad no es más seguro para los ciclistas que haya algo que no haya nada los ciclistas ya estaban ahora de hecho están y más ordenadamente y por último y con esto nos vamos a ir despidiendo el edificio amigo de este programa que es el Palacio Díaz el de la foto 16 que bueno es de los ancestros de Santiago y que hablamos ahí el otro día que bueno después lamentablemente los abuelos dilapidaron la fortuna y no le quedó pobre don Pedro pobre don Pedro y todo en apenas 12 cuadros siempre es al revés dilapidaron los nietos los abuelos no llegaste no llegué por último no sé si estás al tanto de este último proyecto que trascendió de que habla de un transporte para la ciudad que incluye tramos subterráneos por 18 de julio en toda la zona digamos justamente la zona que vos decías de la ciudad vieja claro unos ómnibus especiales más largos pero por abajo van a ir por abajo desde el Fernández Crepo hasta la ciudad vieja yo hubiera sentido que era el tren ese no es el tren no es el tren es el del cimbe y son de digamos claro este lo tira gente ideológicamente en otro sector digamos para entenderlo algo en Montevideo que vaya por abajo ¿sabes? ¿gente sorprendida? ninguna bueno mirá ¿sabes por qué se demoraron los troles? ¿vos te gustan los troles? me encanta bueno el primer trole fue el 62 y va por San José no iba por 18 tardaron como 5 años en pasar por 18 y esa demora fue porque estaban pensando el subte claro y al final se abortó pero que era muy duro decían que era piedra y hace 100 años están con el subte y ahora esto que no es un subte pero es más o menos parecido son ómnibus en lugar de trenes son ómnibus es subterráneo en 7 minutos haces el camino ese dicen ¿no? en 7 minutos desde Fernández Crespo hasta la presidencia independencia por abajo claro en ómnibus estamos bárbaros en ómnibus si lo hacen está bárbaro hay que ver cuánto dura ¿no? si para hacer la ciclovía tuvimos un año más o menos para hacer el agujero ese ellos lo que dijeron fue que desde que se empiezan las obras de todo el proyecto que no solamente es eso sino que es un proyecto más ambicioso serían 30 meses para terminarlo si dicen 30 meses son 85 más o menos 30 meses no es mucho no, no es mucho se te va entra dentro de un periodo de gobierno capaz que llevamos nosotros no lo creo no lo creo por último Daniel si llueve si llueve no, pero como es abajo no entra no es paraguas y otra cosa están los obreros con el paraguas ¿cómo te imaginás el 18 de julio de acá a 10, 15 años? ¿cómo la proyectás? ya que hablás y que tenés una valoración positiva de los cambios sí yo creo que va a seguir viva como todo símbolo como toda la ciudad y yo la veo que va a estar linda porque si vos te pones a pensar los últimos años después de cuando empezó el shopping ahí estuvo esa caída 18 y el centro pero poco a poco viste que se empezó a mejorar el centro primero que hubo conciencia claro antes a nadie le importaba el centro y hace de Arana para acá empezaron a trabajar y hay cosas por el centro pusieron árboles agrandaron las veredas los cositos eso que colgaba las luces están todavía las luces LED las luces LED el día del centro hay muchas cosas entonces hay como una tensión y después lo otro que hay es la historia del patrimonio antes no le importaba a nadie y ahora viste que hay toda una conciencia del patrimonio entonces yo creo que eso va a seguir en una línea ascendente esto me parece salvo que está en 7 y bueno 7 con 5 8 8 con 5 9 10 ¿entendés? Amigos para hacer un paseo de casi 200 años de historia de un país o de una ciudad en 12 cuadras la invitación está hecha a Montevideo a través del 18 de julio de Daniel Elizalde distribuye bus y están todas las librerías Daniel muchísimas gracias gracias a ustedes por la invitación no por favor esa voz y cuando hagas la segunda parte contás esa historia el cordón y ahí cuando llegues a Sayago ahí vemos no sé si estaremos acá Daniel muchas gracias bueno muchas gracias un gusto